¡Hey, brother! Pues la otra vez, Juan nos salvó a todos de un lagarto. ¿En serio? Sí, mira, andábamos de paseo por ahí y él se puso a luchar contra el lagarto. Hasta se improvisó un arma. ¿Y qué tal cuando rescató a la chela? Sí, no sabemos cuánto tiempo llevaba debajo del agua, pero la salvó. Todo un personaje. ¿Te venís o te quedás? ¡Wow! Cuando haces lo que sea por tus amigos, disfrutás el sabor original de la amistad. Victoria Clásica.